Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean a zonadineros.net En esta ocasión vamos a aprender cómo ganar dinero por internet a través de esta empresa llamada Propelet Ad la cual es una red de publicidad que nos permite generar dinero a través de nuestro blog Funciona de la siguiente manera Nosotros tenemos un blog, creamos una cuenta, nos registramos y podemos colocar publicidad de esta empresa en nuestro blog De esta forma generamos dinero Esta plataforma funciona al igual que Google Accent Por ejemplo, los que conocen Google Accent, cómo trabajan Esta plataforma es muy similar a Google Accent Por lo cual, si tienen experiencia en Google Accent podrán utilizar esta plataforma fácilmente y sin ningún inconveniente Entonces, antes de continuar, te pido que te suscribas, le de like, compartan y estés atento a cada uno de los videos que estaremos subiendo aquí en Zona Dinero Si no te has suscrito, recuerda suscribirte Ok, entonces continuamos Miren, datos importantes que debemos de saber de esta plataforma Primero, acepta cualquier tipo de página web No importa si tú tienes una página web de descarga, de película La puedes monetizar sin ningún problema en esta plataforma Otra cosa que debes de saber es que el pago mínimo son 5 dólares O sea, si tú llegas a los 5 dólares, puedes retirar, puedes hacer tu retiro de una vez Otro dato importante es que si tú tienes una página web que recibe, por ejemplo, más de 10.000 visitas diario Pues tendrá la opción de realizar pagos en retiros semanales Por ejemplo, aquí lo pago Un dato muy importante Aquí lo pago, se hacen es mensual O sea, si yo llego al mínimo Que son 5 dólares Pues a final de mes La empresa me paga ese dinero Pero Si yo tengo una página web Que recibe más de 10.000 visitas diario Pues Ellos me activan la opción de los pagos semanales Esa es la ventaja Si tenemos una página que recibe 2.000, 3.000, 4.000 visitas diario Pues los pagos son mensuales 10.000 visitas, pagos semanales Ok, entonces, ¿cómo agregamos un sitio web? Fácil Vamos aquí donde dice Sitio web Por ejemplo, le damos añadir sitio web En este caso yo no voy a añadir Porque no me interesa añadir sitio web Ahora Colocamos la URL de nuestro sitio web Y le damos añadir sitio web Cuando hayamos realizado esto Por ejemplo, si vamos aquí Este sitio está sin verificar No va a aparecer este Esta opción Porque tenemos que verificar el sitio Para decirle a la empresa Que ese sitio web no pertenece a nosotros Hay dos formas de verificar un sitio web Primero Copiamos esta etiqueta Por ejemplo, este código Lo podemos copiar dentro de la etiqueta Header en nuestro sitio web Ya sé que usamos Wordpress o Blogger Vamos a nuestro sitio web Y en la etiqueta Header Copiamos este pequeño código La segunda forma de verificarlo Es descargando un archivo HTML Mirenlo aquí Este archivo HTML Lo podemos copiar en la raíz De nuestro servidor O sea, en la carpeta donde está alojado Nuestro sitio web Podemos subir este archivo Y verificar nuestro sitio web Esa es la segunda forma De verificar nuestro sitio web Una vez hayamos verificado Nuestro sitio web Entonces vamos aquí Por ejemplo Imagínense que Yo tengo este sitio web verificado Pues hacemos click Y aquí entonces Donde dice crear zona Le damos click Entonces nos van a aparecer Estas cinco opciones Estas cinco opciones Son los cinco formatos De publicidad Que tiene disponible Esta plataforma Por ejemplo Tenemos el banner nativo Las notificaciones push Tenemos los anuncios Pop bundle Tenemos los anuncios Para móvil Y tenemos los enlaces directos Entonces Hay un pequeño detalle Que es el siguiente Por ejemplo Si yo quiero colocar Banner nativo Que es el formato De publicidad Que por default Trae Google Accent Yo le doy aquí Por ejemplo Donde dice obtener código Y me dice Que los banner nativo Solamente están disponibles Para los sitios web Que reciben Más de diez mil visitas O sea Si mi sitio web No recibe Diez mil visitas Diario Pues esta opción Yo la tendré Deshabilitada Esta es una mala noticia Porque imagínense Este es el formato De publicidad Que es menos molesto Para el usuario Pero lamentablemente Esta plataforma Solamente tiene Este formato De publicidad Disponible Para aquellas páginas Que reciben Más de diez mil visitas Diario Tenemos la notificación Push Que son Esta notificación Que aparece En la parte superior De las páginas Tenemos también La publicidad Pop bundle Tenemos esta Que es Para móvil Y tenemos Lo que son Los enlaces directos Entonces Por ejemplo Si yo le doy aquí Donde dice Obtener código Por ejemplo Yo le doy Donde dice Obtener código Aquí me va a generar Un código Mirenlo aquí Que viene ya Con el anti-block Activado Y este código Yo lo puedo Colocar En la etiqueta Header O sea Dentro de la etiqueta Header De mi sitio web De esta forma Yo puedo colocar La publicidad En mi sitio web Ahora Copio el código Voy a mi sitio web Dentro de la etiqueta Header Lo copio Y listo Ya para ver Las estadísticas Yo voy aquí Donde dice Estadística Y ahí me van a aparecer Yo le estoy mostrando Esto A través De esta cuenta Porque era una cuenta Que yo tenía Tenía Arrumbada Porque yo lo hubiese Creado Hace mucho Ok Entonces Para configurar Nuestro método De pago Vamos aquí Donde dice Configuración De perfil Vamos aquí Donde dice Método de pago Y aquí Podemos elegir El método De pago Aquí Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tenemos 6 métodos De pago Diferentes En este caso Yo tengo Paypal Ustedes pueden poner Paypal Payoneer Transferencia bancaria Screen o WebMoney O WebMoney Cualquiera de estos Métodos de pago Lo podemos utilizar Para retirar Nuestro Dinero Otro dato Muy importante Y es Que para poder Retirar Nuestro dinero Nosotros tenemos Que verificar Nuestra cuenta ¿Cómo lo hacemos? Pues A nuestra A nuestra información De O sea Le tomamos Una captura A nuestra Información Personal En este caso Como yo soy De República Dominicana Yo le tiro Una foto A mi cédula De ambos lados Y se le envíe A ellos A través de su Correo electrónico Eso es lo que Tenemos que hacer Para verificar Nuestra cuenta Yo solicité La verificación El día De ayer O sea Y me dijeron Que dentro De siete días Estará verificada Después que yo tenga Mi cuenta verificada Yo puedo hacer El retiro De estos cinco dólares Dólares Que Ya yo tengo El mínimo Ya para Para cobrar Cuando Hayan verificado Mi cuenta Y yo haya recibido Haya retirado Los cinco dólares Yo estaré Haciendo Otro video Mostrando El comprobante De pago De momento Estoy esperando Que me verifiquen La cuenta Así que ya ustedes Saben Si tienen Cualquier otra Pregunta Cualquier cosa Que ustedes Quieran saber Acerca de Esta plataforma Pues en los comentarios En la descripción Del video Me dejan Sus comentarios Y yo estaré Respondiendo Así que ya saben Les hablo Juan Gabriel No olviden Suscribirse Compartir Darle like Y activar la campanita Para que estén pendiente A cada uno De los videos Que estaré subiendo Así que nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!